Estamos muy agradecidos. El día de hoy está con nosotros el arquitecto Miguel Ángel Cagnazo Cantú. Él es director general y es socio de esta interesante empresa que ahorita nos va a platicar un poco que se llama Misión Obispado. Atienden, ellos se dedican a atender como nichos específicos en temas de necesidades de vivienda, construcciones, diseño. Trabajan en León, trabajan en Querétaro, trabajan aquí en Yucatán, trabajan incluso en Estados Unidos. Y pues, arquitecto, qué gusto tenerlo por acá. Bienvenido, ¿cómo está? Todo muy bien. Buenos días, Viri. Gracias, Gastón, por la entrevista. Oye, primero, qué interesante esto de Misión Obispado. Misión Obispado es una empresa... El nombre primero. Nos llamó mucho la atención a los dos. Sí. Es una empresa regia. En Monterrey hay un cerro del Obispado donde hay una construcción donde vivían los obispos, la parte católica. Y nos gustó ese nombre para representar a Monterrey, fuera de Monterrey. Para no ponerle cerro a la silla, nos fuimos con el nombre Obispado. Interesantísimo. Oye, ¿tienen dos desarrollos acá? Sí, correcto. Bueno, uno, de hecho, empieza hoy, ¿no? Uno empieza hoy, se llama Punto Maya. Estamos en la zona de Cauquel. Es un desarrollo de vivienda media en este momento, pero en total es toda una ciudad planeada con un concepto integral de ciudad. Tenemos vías rápidas de acceso, vamos a tener usos mixtos, zonas comerciales, estamos pegados a una universidad. Un montón de naturaleza. Lo vi ayer en los mapas. Sí, sí, sí. Es correcto. Tenemos unos parques extraordinarios, muy bien equipados. Y la idea es que el ciudadano pueda cumplir todas sus necesidades ahí cerquita sin tenerse que trasladar al centro de la ciudad para bajar el tema del tráfico y poderle dar mejor calidad de vida. Y creo que eso es bien importante cuando hablas de construcción de nicho, ¿no? Es entender el lugar en donde piensas. No es nada más llegar, construir y nos vamos. Exactamente. Sino es vamos a entender el lugar en donde vamos a construir y eso me pareció muy interesante. Exactamente, exactamente. Buscamos cómo darle mejor calidad de vida a los clientes y nuestros parques están súper equipados. Tenemos canchas de pádel, canchas polivalentes, pet park. Ahora resulta que la gente tiene más perros que niños. Entonces hay que atender a esos nuevos perrijos y darles su espacio de recreación. Entonces junto con esas amenidades y las fáciles vías de comunicación. Sí, la llegada está muy fácil. A punto maya es por detrás de la ni maya. Exactamente. ¿Cómo se planea un desarrollo de este tipo? Porque son demasiadas... Para la imagen que nos estás dando de decir que todo esté cerca, vías de acceso rápido, parques diseñados para lo que se hace hoy en Yucatán. O sea, ¿cómo se diseña esto? Tenemos primero que todo buscar un terreno de grandes dimensiones para poder hacer todo esto integrado. Entonces lo que nosotros hacemos es un parque central a lo largo de todo el desarrollo y todas las manzanas tienen al final de la manzana el parque. Entonces tú sales de tu casa y ves el parque a 50 o 100 metros. Entonces esto se puede lograr con mucha planeación y con mucho tiempo de anticipación y con una extensión grande de terreno para poder incluirle todos los servicios que necesita la gente. ¿Cómo está la dimensión de las casas? Tenemos casas desde 60 metros hasta 125 metros cuadrados. Los precios van de 1.3 a 2.4 millones de pesos y están muy accesibles. Pensé que ya no existían las de un milloncito y cacho. Ayer estaba viendo el proyecto y están padrísimas. Están muy padres. Les metemos unos acabados increíbles, muy buen aprovechamiento de los espacios, aislamiento térmico. Y no es solo el espacio interior de tu casa, es ¿qué tengo afuera? ¿Qué voy a hacer saliendo de mi casa? Oye, quiero hacer ejercicio, convivir con los vecinos y necesitamos entregarle esos espacios comunes a la gente para que viva mejor. No solamente que estén encerrados dentro de su casa. ¿Pero ya hay garage y patio para la carnita asada? Sí, no solamente el lugar para la carnita asada. Tenemos asadores como amenidades. ¿Es en serio? Sí, como buen regio tenemos que poner nuestra etiqueta de la carne asada y hay que exportarla. Sí, claro. Entonces tenemos bastantes asadores. ¿Como a la grill? Claro, tenemos bastantes zonas de asadores techados, obviamente, con su banca y completos, para fomentar la convivencia. Estamos platicando con Miguel Ángel Cagnazo Cantú. Él es director general y socio de Misión Obispado. Y tienen dos puntos. Este primero que estamos platicando, que se llama Punto Maya, que es, si no me equivoco, el que estamos viendo ahorita en pantalla. Bueno, eso sí es un perri parque. Oye, eso sí es un pet parque. Eso es un pet parque. Digo, perdón, pet parque, yo perri parque. Un perri parque. Un perri parque. Ese sí. No, bueno, está padre. Ah, no, ese es Esmeralda, perdón. Ahorita vamos a hablar del residencial Esmeralda. O sea, el residencial Esmeralda, lo que estaba yo revisando ayer, es que tiene cuatro años ya, ¿no? Tenemos cuatro años, ya 700 viviendas entregadas, los parques terminados. Y es el modelo con el que la gente puede decir, oye, esto es lo que me van a entregar. ¿Este dónde está? Esmeralda, estamos en el oriente de la ciudad. Exacto. Y Punto Maya, estamos en el poniente de cerca de... De Animay. Es por Animay, atrás de Animay. Atrasito de Animay. Oye, pero entonces, en este residencial Esmeralda, puede uno ir a ver de qué se trata. Exactamente, hoy ves cómo quedan los parques, hoy ves cómo están las casas amobladas, ves cómo están nuestras amenidades y ves la misma... puedes conseguir la opinión de los mismos vecinos. Hacemos eventos cada dos meses en el desarrollo temáticos de temporada, que el de Halloween, que la posada, que el Día de las Madres, que el Día del Amor y la Amistad. Entonces, eso nos ayuda a fomentar una comunidad dentro del desarrollo para que los mismos vecinos vivan en armonía y se integren y no estén peleados unos con otros. Sí, yo lo que veía ayer, me metí a ver las imágenes de lo que ya está y de lo que viene, es que a mí me llaman un chateño y por eso no fui arquitecto, yo tengo muy mal gusto, pero el buen gusto y todo rima. Es decir, cuando uno va caminando, va viendo las calles, los parques, cómo se van entrelazando, todo rima en las cosas. Así es, así es. Hay que buscar la armonía dentro del diseño urbano para que funcione. El bienestar empieza desde el diseño urbano. Desde lo que ves por tu ventana. ¿Quiénes están comprando estas casas? ¿Quiénes están siendo los interesados? Tenemos el grupo de jóvenes que tienen ingresos medios y también tenemos el grupo de adultos que prefieren hacer una inversión y ya sea que renten la casa o la vendan más delante. Tenemos un ejemplo del buen negocio que es las casas con nuestra empresa. En Esmeralda, por ejemplo, que empezamos hace cuatro años, al día de hoy las casas ya valen el doble que cuando las compraron. Entonces, están bien contentos nuestros clientes porque ya sea que lo compraron para vivir o como inversión, en cuatro años ya vale el doble su casa. Entonces, lo que en el banco te toma diez años, duplicarlo, con una casa te toma cuatro años menos de la mitad. En nuestros desarrollos así es. ¿Por qué? Porque con todas las amenidades que tenemos se vuelve algo muy atractivo para la gente vivir ahí. Y se va haciendo una comunidad. Oiga, arquitecto, ¿cómo le hacemos para quienes nos están escuchando? ¿A dónde se deben meter para conocer los dos desarrollos? Les repito, el desarrollo de Esmeralda, el residencial Esmeralda, ya está ahí. Usted puede ir al residencial y ya se mete y todo está al nororiente de la ciudad y puede conocer y hasta platicar con los vecinos. ¿Y dónde meterse para conocer los dos, arquitecto? Bien fácil, puntomaya.mx y el otro es esmeraldaresidencial.com. Ok, perfecto. Ahí viene información. Toda la información viene en la página web, teléfonos, croquis de ubicación, un chat para que puedan comunicarse con los clientes, hacer citas e irlos a ver con atención personalizada. El de puntomaya también se ve muy bonito, pero ese van a empezar. ¿Qué sucede hoy? Hoy ya tenemos casas muestra, ya arrancamos la urbanización, hoy ya pueden ir. Ya hay una oficina de venta, ya tenemos gente atendiendo en sitio y vamos a hacer una presentación a medios en dos o tres semanas más. Ok, seguramente ahí estaremos nosotros. Sí, claro. Y sobre todo aquí lo interesante era lo que preguntabas, Viriana, el precio me pareció muy atractivo. Súper atractivo y este es el momento de poder comprar a precios de preventa con la seguridad que en seis meses van a tener la casa terminada. Ahí lo tiene, puntomaya.mx. Espera, siempre me da curiosidad. Los precios de preventa por lo general son más bajos ya que terminan el proyecto y ya que salen. Sí, sí. ¿Cómo qué tanto? Así como que un pontú, un porcentajito. Te puedo hablar del pasado para no especular. Hemos tenido plusvalías alrededor del 20% anual en los últimos cuatro años. ¿Comprando en preventa? Con los precios de preventa o incluso año tras año. Pero obviamente las primeras casas que es cuando uno quiere empezar a meter gente al desarrollo son las que tenemos el precio más atractivo que es el de ahorita. Sí, claro. Que es para empezar. Claro, claro, claro. Por algo se tiene que empezar. Entonces, en esta etapa normalmente nuestros primeros clientes son gente mayor que ya conoce cómo se mueven las cosas. Que ubican un buen proyecto y dicen ya. Tiene buen ojo, buena visión. Dice, oye, ahí meto mi dinero como inversión. Ahora, aquí desde luego, pues el que seas tú el arquitecto y tu equipo, pues también es lo que vale, ¿no? Claro, claro. Yo personalmente soy arquitecto, me meto al tema del diseño para asegurarme que las cosas estén bien ejecutadas. Detrás de mí hay un equipo más de 150 personas que nos apoyan internamente en la empresa para poder asegurarnos que salgan las cosas como queremos. Y además hasta en Estados Unidos opera. Así es. Vamos a hacer una idea de qué mercados atienden. Tenemos un desarrollo en San Antonio, Texas. En San Antonio, Texas. Y es bien interesante trabajar con los gringos. Porque... Va a ser bien difícil. Sí. Bueno, no sé. Son muy cuadrados en su manera de trabajar. Con las reglas, me imagino. Muchas reglas, pero eso te ordena. Te ayuda a entender del otro lado de la mesa a la gente. Ok. Entonces, nos ha servido muchísimo trabajar en Estados Unidos porque nos ayuda a estructurarnos mejor y a ser más ordenados en nuestros procesos. Y a mí, lo que además me da mucho gusto y me interesa mucho es que si trabajas en Estados Unidos eres experto en sellar bien las casas. ¿Por qué? Porque hay que admitir que casa que construimos acá, le ves de día, ves como entre el marco y la pared hay un huequito y eso no puede suceder en ninguna otra parte. Exactamente. Te obligas a hacerlas, por eso decías hace rato, aisladas térmicamente, dijiste, ¿no? Claro, claro, claro. Le ponemos aislante térmico para que no se meta el calor del sol en la azotea, que es donde más se calienta. No, y aquí lo que nos pasa es que se nos sale el frío por las orillas, ¿no? Siempre se nos está saliendo el frío. Pues miren, yo les prometo que voy a llevar a Frijol al Perri Parque que estamos viendo. Al Perri Parque. Y les doy sus impresiones. No era, no era... Es Pet Park, pero me gustó que me dijiste Petri Parque. Ya me confundí yo con el dije, capaz de que dije Pet, y no es Pet. Oye, Miguel, pues muchísimas gracias. Le repetimos entonces, métase a puntomaya.mx para que conozca el desarrollo que a partir de hoy ya puede conocer. La verdad, están bien padres las casas. Métase, nada más métase a conocer y así el fin de semana se puede dar una vuelta. Si va a la Animaya, está muy cerca de la Animaya, no debe estar unos cinco minutos a lo mucho de Animaya. Y el otro es Residencial Esmeralda, nada más nos repites la página. Es esmeralderesidencial.com. Es esmeralderesidencial.com. Ahí está la información. Así que bueno, pues ahí lo tiene y hay que ir, hay que aprovechar el fin de semana para ir a conocerlos, pero están bien interesantes. Arquitecto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nombre al contrario. Bueno, pues ahí lo tienes, Miguel Ángel Cagnazo Cantuel, es director general y socio de Misión Obispado. Vaya, vaya el fin de semana.